hola a todos los que estén escuchando ahorita y los que estén viendo este vídeo hoy vengo con un vídeo para mi canal es el primer que hago es un gameplay porque ahorita no vamos a hacer otras cosas más que descargar juegos, desinsalar juegos, descargar juegos y así sucesivamente bueno hoy nos vamos a ir con un juego tocho ustedes saben que es tocho yo he escuchado varias veces tocho en varios youtubers pero un juego tocho es un juego bacano un juego bacano también es bacán divertido buena onda y hermoso hoy vamos a dejar no por lo bajo porque copa tú es mejor que que skateboy vamos a empezar por copa tú vamos a ver ustedes los juegos que han visto skateboard que más no sé qué puede ser el de dragon ball el de dream league de un lew soccer ustedes cualquiera de esos ustedes pongan los comentarios o bueno si no lo ponen porque estará bien porque ustedes no van a poner al toque mi vídeo no se hemos visto de youtube pero espero que pongan el que siempre es el que más le guste bueno acá comenzando podemos elegir a street fire bueno yo soy de perú también pero cuidado con apretar estos botoncitos porque ya no vuelves al juego tienes que reiniciar todo otra vez una vez conectado al final estaba a punto de ganar aprieto eso que ya no puede bueno bueno nos enfrentamos contra catar el país que el país que el anfitrión de la copa mundial 2022 catarro en el 22 perfecto perfecto bien perfecto la justa vamos por favor gol gool lado de cyborg bien 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 cyborg bien 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 la acaπό la acao que fue y que y el otro para mover bien bien vamos a jugar bien 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 el dinero vamos voy a bajar un poco el volumen vamos a hacer un poco el volumen a ver si fuera a falta nooo en serio ya para una vez bien ya bueno ya ahora pasa con la reina y se bien 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 al ajuste llegué gol 3-0 amigos por si acaso no todas las veces que metamos así el azul y podemos hacer y nos digan perfecto no vamos a meter gol algunas veces ponteas mal o sea no no diriges bien y te sale mal el resto a mi varias veces a mi nunca me he pasado eso pero estoy feliz que nunca me haya pasado pero si nos puede pasar bueno esta fue bola gol de marce de ala este fallo no corrió no corrió agarra pata oye no 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 falta señora no no eso no es lo que les estaba comentando del que falla no es otro el cuando pones el botón eso es cuando pateas así como un bato ya sí pero bueno que lo he intentado porque no me va a servir perfecto 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 gol el fin no está muy lejos estamos lejos bien gol 5 1 que goleada espero que perdó clasifica y le derrote a la anfitrión 5-1 y gane el mundial bueno va a ser muy difícil que gane el mundial pero espero que sea muy posible ¿no? bueno cyborg mete cyborg que ahora pince venga no defensa defensa no defensa bien 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 defensa que importa la cosa es que lo patees gol ganamos ganamos bien 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 es una buena manera de empezar esto ganando y clasificando a las semis bien contra egipto contra el equipo de salá pero bueno acá no va a ser salá contra el equipo de burbuja combado y que más que más combado hijaí de su mamá eso 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 está pagado ya es que su hijo y buen día primera vez que voy a ver buen día jugar y a gomba y también gol 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 1-0 1-0 así me gusta así me gusta así me gusta empezar estos partidos tan hermosas bien qué bueno que la árbitra está haciendo justa por ahora por fin que no está justa porque o sea no es que haya metido una falta pero estamos empezando nomás bien no se empatan nos empataron por favor tenemos que recuperar la final sí o sí vamos 5-0 tienes que dar paso atrás todo lo que todo todo de ti parece que en 10 no juega nada pero ya no hay que confiarnos quien le quita que mal que mal esquina mía cosito vamos 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 tenemos que ganar tenemos que ganar bien bien no 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 nos acaban de me voy a matar en el segundo 50 nooo nooo 2-2, estos son partidazos es que no quiero, quiero, quiero asegurar de una vez no, 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 gol bien, esto es lo que les decía de que fallar cuando meten es que no apunto no, no apunto bien en cambio este si fue apuntada fue apuntada, fue apuntada y fue un golazo goooool 3-2 al hito de Mohamed Salah una goleadita una goleadita podemos hacer dos goles mas ahora si ando tranquilo, tranquilo que nadie te para nadie te para nadie te para, nadie te para, nadie te para y gol es gol, es gol, es gol gooooollazo vamos, vamos, tenemos que ganarlo ganar, ganar, ganar 5-2, 5-2 en este 5-2 y en el próximo 5-3 se imaginan que fuera así sería muy loco bien, uff, cosito vamos vamos, que mira lo que he dicho esto era una roja no tenía la pelota para nada bien, gol por favor, que sea gol que sea gol, que sea gol goooool volando bien vamos me laje en el piso Gol, 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 gol 7-2 7-2 partidazo con varios goles goleado a Egipto de Mohamed Chala de Mohamed Chala bien 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 quita 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 1-2 bien 7-2 a Egipto Perú ha ganado Perú tiene que ganar la Copa tú la Copa tú tienes que ganar Perú tienes que ganar la Copa tú bueno, hecha programación acá donde pasó lo que les dije de que presioné algo y no pude jugar pero esta vez sí pude jugar voy a poder jugar bien, vamos a empezar por primera vez la final nunca he hecho una final final, sea que inicial, bien no me acuerdo, creo que voy a hacer que es República Checa o sea que si va a querer Perú, 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 Perú ¿cómo es? no me acuerdo no me acuerdo la cosa es que se me dio a meter un golazo Cyborg va a meter un golazo si no lo linchamos vamos Cyborg gol vamos vamos tenemos que ganar esto tenemos que ganar esto ganamos toda la Copa tú Pedro será campeón de la Copa tú esto lo veremos hoy día en el próximo la broma ya no, por favor no, 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 no bien, bien no, no, no bien, bien, bien no, presioné solte el dedo solte el dedo solte el dedo qué pena pero plim 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 vene a ver tocar eso bien coge la silla y esto es un golazo golazo no fallo extra fire no me digas esto extra fire no ay malero te he dado con el juego con esta velocidad no ay no también acelera también acelera empatear seguro supongo es que está rápido bien, bien no, no, no no hay defensa no hay defensa bien ah, la están fallando todas mmm gol, gol, gol tiene que ser un gol tiene que ser un gol bien gol gol doble gol 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 no 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 esto tiene que ser tiene que ser real esto tiene que ser real vamos vamos tenemos que ganar bien le quitamos a uno que tiene velocidad no 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 tiene velocidad tiene velocidad le estoy diciendo tiene velocidad no 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 casi de empatar Aunque le falta 1 para empatar y 26 segundos es mucho tiempo para hacer 1 Es que ¿Por qué pateo adelante? Yo pateo para atrás ¡No! Tuvo que llegar ahí No, 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 que no me empate, que no me empate No, amigos, no, amigos Amigos, nos han empatado No les digo, es que era fácil que nos empaten Nosotros lo teníamos para nosotros, pero no sé qué pasa, me he descontestado No, pero ¿Por qué pateo hacia adelante? ¿No? ¿Le va a quitar? Por favor, gol, por favor, gol, por favor, gol, 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 gol ¡Gol! En el piloto, en el segundo 3, diré ¡Gol! Por favor, gol, que se acabe, que se acabe, pita, 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 por favor Un pito, un pito Haz lo mismo, pero para acabarlo Haz lo mismo, haz lo mismo, por favor, voy a ser la primera vez que gane ¡Ganamos! 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 ¡Has ganado la Copa tú! ¡Perú! ¡Perú ha ganado la Copa tú! ¡No, yo, Perú! ¡Ahí lo programas en el diario! ¡Déjeme celebrar! ¡Hemos ganado la Copa tú! ¡Mira, mira este trofeo tan hermoso! ¡Mira! ¡Habilite Rey 20 y tan go! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Bueno, chau! Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy He ganado la Copa tú con el equipo de Sede Si a ustedes les ha gustado esto Ustedes díganme Porque acá tengo clasificaciones Acá no sé Acá en Perú también fue este 19 Y por... Para su campeonato veraniego De hoy Sigo en 13 En torneo normal Estoy en 19 En esta semana Estoy en... También en 19 Y ustedes decidan Si quieren clasificaciones O quieren los otros juegos que vieron ahí Sin más preángulo Ustedes les digo gracias ¡Chao!